Hola chicos, continuamos con el proyecto humanístico-científico de la semana 8. Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Identificación de Ideas Principales e Ideas Secundarias para Quinto, Sexto y Sexto. ¿Qué es el COVID-19? COVID-19 es la forma abreviada de enfermedad del coronavirus 2019. Es un virus nuevo y los científicos y médicos siguen aprendiendo acerca de él. Durante el último tiempo, el virus ha enfermado a muchísimas personas. Los científicos y médicos están intentando aprender más para poder ayudar a las personas que se enferman. Los médicos y expertos en salud están trabajando arduamente para ayudar a las personas a mantenerse saludables. ¿Qué puedo hacer para no tener COVID-19? Para no contagiarte, debes aplicar siempre todas las medidas de bioseguridad y adoptar hábitos de prevención en casa, en la escuela y mientras juegas para ayudar a protegerte de la propagación del COVID-19. ¿Qué pasa si te enfermas con COVID-19? ¿Qué pasa si te enfermas con COVID-19? El COVID-19 sería muy similar a tener influenza o gripe. Otras personas pueden tener fiebre o tos o les puede costar respirar profundo. La mayoría de las personas que han tenido COVID-19 no se han enfermado gravemente. ¿Qué pasa si te enfermas con COVID-19? Solo un pequeño grupo de personas que contrajeron la enfermedad han tenido problemas más graves. Si te enfermas, no significa que tengas COVID-19. Las personas pueden enfermarse por todo tipo de gérmenes. Lo importante es recordar que, si te enfermas, los adultos en casa te ayudarán a recibir cualquier ayuda que necesites. Aplica la estrategia de comprensión lectora para conocer la función que cumple cada sistema del cuerpo. Antes de la lectura, reflexiona. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué voy a leer? Durante la lectura, relee las partes confusas. Utiliza el diccionario. Después de la lectura, resume en un mapa conceptual. Aquí te muestro un ejemplo. Ahora vamos a jugar y reír en casa. Estamos viviendo días diferentes. Tenemos cambios de horario de trabajo. Los niños y niñas no están yendo a la escuela. Cambios en nuestras rutinas. Y lo más importante, debemos seguir la recomendación que en todos los lados nos reiteran en quedarnos en casa. Pero estos cambios pueden ser divertidos y motivarnos a unirnos más como familia. Es importante mantener el buen ánimo y pensar en ideas divertidas que podamos realizar en familia. Pasar más tiempo en familia jugando y riendo, fortalecerá su salud, mejorará sus habilidades motrices, cognitivas y sobre todo su seguridad y confianza para seguir aprendiendo. En este material te damos algunas sugerencias de juegos y actividades que pueden hacer en casa para divertirse y mantenerse seguros. Juego el sonido misterioso. Seleccionen algunos artículos domésticos que produzcan sonidos distintos como por ejemplo un reloj, una caja de cereal, una tapa de olla o una bolsa de papas fritas. Tápele los ojos a su niño con un pañuelo o venda y pídale que intente adivinar el objeto que produce el sonido. Juego el básquet casero. Ponga a su niño de pie a una distancia de 2 metros de un balde grande y dígale que tira una pelota de tamaño mediano para intentar hacer una canasta. Cuenten los puntos cada vez que lo encesta. Juego de la memoria. Con su niño ponga 5 o 6 objetos comunes que le sean familiares sobre una mesa. Pídale que cierre los ojos. Quite un objeto y revuelva los que quedan. Luego pregúntele cuál es el objeto que falta. Anoten los aciertos y jueguen por turno. Juego la papa caliente. Elaboren una pelota o almohadilla rellena de fréjol o granos de arroz para lanzar y atrapar. Lancen la pelota por encima de los hombros o por debajo de la cintura. Con esto hemos terminado. Realicemos los juegos en compañía de nuestra familia. Recuerden que esto nos ayudará más a estar siempre juntos y felices. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias. Gracias.